Perfecto delineado, que preciosos son tus labios En la calle te sorprendo, en el shooting yo te arreglo Polvo glossy delineado, que preciosos son tus labios Que perfecto delineado ¡Suscríbete al canal! Be, baby, ooh, baby, baby A mí no me gusta la vida conflictiva A mí no me gusta la gente complicada A mí no me gusta la vida conflictiva Y giro la peluca, la peluca, restaurativa Hoy ya no me importa no estar a tu lado Hoy ya no me importa seguir enamorado Hoy ya no me importa no estar a tu lado Hoy ya no me importa seguir enamorado Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Y giro la peluca, la peluca reactiva Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Y giro la peluca, la peluca reactiva Aunque tú no creas, estoy encantado Aunque tú no creas, no estoy enamorado Aunque tú no creas, estoy encantado Aunque tú no creas, no estoy enamorado Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Y giro la peluca, la peluca reactiva Ahora estoy mejor, estoy de maravilla, salgo a pasear Con toda mi pandilla y al final de cuentas No estoy tan solo, mire quien llegó, la barbichota A mí no me gusta la gente conflictiva Es por eso que yo no estoy enamorado A mí no me gusta la gente complicada Es por eso que yo no estoy enamorado Mejor, mejor así Mejor, mejor sin ti Mejor, me pongo jeans Mejor, me quedo así Mejor, mejor así Mejor, mejor sin ti Mejor, me pongo jeans Mejor, me quedo así Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Y giro la peluca, la peluca reactiva Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy una maravilla Y giro la peluca, la peluca redactiva ¡Ay, qué emoción! ¡Esta canción! ¡Ay, qué emoción! ¡Mi peluco! ¡Ay, qué emoción! ¡Esta canción! ¡Ay, qué emoción! ¡Mi peluco! Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Y giro la peluca, la peluca reactiva Ahora estoy mejor, estoy como quería Ahora estoy mejor, estoy de maravilla Ahora estoy mejor, estoy como quería Y giro la peluca, la peluca reactiva A la peluca redactiva, a la peluca redactiva, a la peluca redactiva... Y giro la peluca, la peluca reactiva, a la peluca redactiva, a la peluca redactiva... ¿Ya estamos al aire? ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? ¿Ya? Hola, ¿cómo están? Ya me avisaron que ya estamos al aire. Bienvenidas y bienvenidos todos a este viernes de girar la peluca, la peluca redactiva. Qué gran poesía. Estoy muy emocionada y emocionado y emocionada de compartir a través de esta pantalla, de este link de MUT TV y de toda esta expresión que pueden ver. Como pueden ver ahora me acompañan estos dos silbertrónicos que se sumaron a mi proyecto porque los que son de carne y hueso todavía no llegan. En algún momento van a llegar, pero pues ya llegué yo que es lo importante. Aquí estoy, lo vamos a dar todo. Háganme las preguntas que quieran. Ana, siempre conectada, siempre eres mi Conectroni favorita. Gracias por estar siempre presente. En algún momento van a llegar los demás, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy dando la cara, estoy dando el ángulo. Este ángulo es el mío, este ángulo también y todo. Pues siempre, siempre es una felicidad cuando llegan los viernes porque sé que los voy a ver conectados, sé que voy a transmitir y sé que vamos a estar aquí compartiendo este momento, compartiendo la diversión, la alegría y toda mi radioactividad. Así que bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que es la peluca radioactiva, queridos amigos. Y a ver, me voy a sentar un ratito porque me emociono y quiero estar parado ahí, quiero estar pues viéndolos, ¿no? Aquí también los puedo ver en el celular, pero mientras tanto, gracias Anita. Mi Anita y mi Javi, mi... ¡Ay, se me fue tu nombre! Javi, Javi. Javi, sí. Mi Anita y mi Javi que están aquí en cabina, que siempre es un placer que estén aquí apoyándome para que esto suceda. Porque esto no lo hago yo sola, ¿eh? O sea, hay gente que me ayuda a producir, a que esto se haga realidad. Mis ideas se cumplen y ahorita estoy bien, bien feliz porque acabo de salir de una junta muy interesante. Ya quisiera contarles, pero luego se ceban las cosas, pero les voy a dar un adelantito nada más así de pequeño. Vamos a tener un poquito más de Silbertronic en nuestras casas. Ustedes imagínense qué es. Ya tenemos mis muñecas, no sé si ustedes las tienen, pero deberían de tenerlas. Síganla en Instagram. La barbichola-bajo es mi muñeca de Silbertronic. Ahí pueden ver los modelos y las chicas hechas muñecas muy guapas. Y pues nada, también están mis cassettes. Por cierto, sigan a la página de Noff Records. Ahí pueden conseguir mis cassettes de mi primer disco, del disco Silver, donde viene la peluca radioactiva justamente. Por si quieren tener el fetiche de los cassettes, que yo quise sacar en cassette mi música porque es una inspiración que tuve yo en los noventas. Y en los noventas saben que se usaban los cassettes, las videocasseteras, todo era de cinta. No era ni siquiera, apenas empezaba a surgir la música en CD. Y pues en los noventas yo estaba muy, muy, muy pequeñito así, pequeñisísimo. Pero me acuerdo muy bien de mi viaje porque fue ahí donde descubrí que quería hacer lo que hago ahora, ¿no? Hacer show, hacer música, estar en contacto con la gente, platicarles mis historias. Todos tenemos una historia que contar. Y pues yo la quise contar a través de esto que conocen, que es Silbertronic, la barbichola. Por mencionar algunas, aunque mis amigos me hacen luego carrilla de que soy la mujer de los mil oficios. Pero yo creo que soy multifacético y multidisciplinario. Y todas estas cuestiones generales donde uno puede abarcar creativamente. Y pues no me gusta definirme, pero para que me entiendan un poquito más. Y bueno, retomando este tema, pues tenía yo la ilusión y el sueño de tener mi música en algo físico. Y sobre todo para compartirlos con ustedes. Y el año pasado, el día de mi cumpleaños, que ya viene por cierto, ya casi mi cumpleaños otra vez. Pero como este 2020, pues nos fue como nos fue y está como está. Que dicen muchos que no se cuenta, pues entonces este año no cumplo. Solo voy a festejar porque eso sí hay que celebrar. Y para el otro año, pues ya vemos qué onda si cumplimos años o no. Mientras tanto, una sigue con su silueta pronunciada, gracias a Jehová. Y pues seguimos dándolo todo. Pero ya que es mi cumpleaños, entonces el año pasado, pues saqué mi cassette del día de mi cumpleaños. Que es el 29 de noviembre. Para que tomen nota, me gustan mucho los regalos y las felicitaciones, como siempre. Pero bueno. Y tenía la ilusión y saqué mi cassette. Saqué mi cassette y lo estuve distribuyendo, compartiéndolos con mis amigos. Algunos lo coleccionaron, lo guardaron. Otros por ahí lo tienen tocando. Porque hay unos reproductores que todavía tenemos en casa, que tienen para CD, para KC, incluso para USB también. Y yo le digo, uy ese güey. Ay mi querido Alex. Besote mi querido Alex, un beso redactivo. Qué bueno que te conectes, me da mucho gusto saludarte. Tengo muchas ganas de verte. Te extraño y extraño a mis estrés de León Guanajuato. Si ustedes quieren tener un buen calzado de moda, de onda y bien aguantador, pues vayan y visiten a la página de Estrés. Estrés, si mal no recuerdo, era Estrés Ropa. Googleen por ahí su página, también está en Facebook. Que estos queridos amigos son unos productores de moda y de calzado, perrísimos de León Guanajuato, para que los busquen. Ellos siempre han sido mis amigos desde que nos conocimos. Fue un clic impresionante y pues nuestro viaje existencial, creativo y presencial nos mantiene unidos de muchas formas. Los quiero mucho queridos amigos. Y nada, continuando con el tema de los cassettes, pues a lo que vengo con esto es que ahorita de la junta que salí, pues vamos a tener un producto más y luego les revelaré de qué se trata, porque es sorpresa, pero hasta que las cosas estén bien hechas, se dice la sorpresa, si no, no quiero que se me volatice, como el alcohol luego se volatice y ya ni te pega. Pero bueno, entonces vamos a hacer el conteo. Tenemos mis muñecas, tenemos mis cassettes, para que consigan mis cassettes, por favor. Estrés Store se llama la tienda, Estrés Store. Googleenla, búsquenla en las redes sociales, en las aplicaciones, ahí pueden encontrar la maravilla que hacen estos queridos amigos del León Guanajuato, que yo me he cansado, cada vez que los veo, salgo guapísima, así vestida de la punta del pelo a la punta del pie, con unos luxazos de nervios. Que bueno, increíble, increíble, mis amigos creativos, diseñadores de Estrés Store. Y nada, pues ya tenemos mis muñecas, tenemos mis cassettes, y ahora vamos a tener un producto más que pronto les revelaré, que ahorita estoy súper emocionada porque, pues vi la luz al final del camino, siempre hay que buscar la luz, o lo que brille, somos como las guacamayas a veces, ¿no? Lo que brilla y vamos, aunque no todo lo que brilla es oro, tenemos que tener un poco más de tacto y de perspicacia para ir sigilosamente hacia el objetivo, hacia lo que queremos, hacia lo que queremos obtener. Y pues yo lo que he obtenido, la verdad, es el cariño de muchos amigos, realizar mis ideas y mis sueños, y la satisfacción de vivir de ello, de esto y de lo que soy, de lo que hago, hablando energéticamente y emocionalmente, porque lo demás luego es una búsqueda constante siempre, el estar logrando tus cosas, y creo que de eso va la vida, de eso creo que va mi vida, y mi vida es así, y la amo y la disfruto muchísimo. Y pues, busquen a estos chicos, es NOFFNOFFRECORDS, ahí pueden encontrar mi música en cassette, del primer disco donde viene la peluca radioactiva, creo que cuesta el cassette aproximadamente, no estoy seguro, como unos, creo que cuesta 200 pesos, 250 por ahí, pero es una pieza de colección, yo hice el arte, yo hice todo lo que es el concepto de ese cassette, de ese proyecto, creo que vale la pena tenerlo, ni yo me quedé con uno, porque en realidad sí los compartí con mis seres queridos, y mis amigos, y los demás pues se me vendieron, pero si usted quiere tener mi música en cassette, por tener el fetiche de tener este recuerdo, o esta reivindicación de los noventas, pues adquiénenlo, adquiénenlo, y búsquenlo, y cómprenlo ya. Y bueno, retomando este tema de los noventas, si pueden saber, en la moda, hablando, que ahorita se conectó mis amigos que crean moda, que apoyemos a los artistas y a los diseñadores mexicanos, es hora de hacer conciencia, creo que todos los cambios nos llevan a un nuevo cambio, a una nueva forma de ser, y nosotros somos unas personas en constante evolución, en constante cambio, y así hay que asumir las cosas, y así hay que aceptarlas, entonces debemos de apoyarnos más entre los artistas, entre los diseñadores mexicanos, también hay que apoyar a los emprendedores mexicanos, al de la tiendita que es la señora de la esquina, a donde quieras ir a comer hay que consumir productos nacionales, porque así vamos a generar una empatía, vamos a generar flujo en nuestra economía, y vamos a dar un buen paso hacia las cosas difíciles, y todo es una energía, ¿no? porque lo que haces también sucede, yo creo que cuando estás haciendo un buen acto, con una buena acción, con un buen propósito, pues las cosas te regresan a favor, y siempre hay que hacer las cosas de corazón, sin esperar nada a cambio, aunque siempre hay que tener el ojo bien abierto para saber qué es lo que queremos, ¿no? A lo mejor compartimos, porque así somos, pero luego también queremos compartir, porque queremos que nos conozcan, queremos que se vendan nuestros productos, queremos que las demás gentes entiendan de qué va la filosofía de nuestras cosas que hacemos, y solamente así vamos a tener una verdadera comunidad, una verdadera empatía, una bonita inclusión, y vamos a poder todos salir ganando de muchas maneras, no solamente en lo social ni en lo económico, sino en lo personal, creo yo que es lo primero que tenemos que trabajar siempre, nuestro espíritu personal, nuestro orgullo personal, nuestros amigos personales, mi Van Galle, que es mi querido amor personal, pero este Van me quedó mal ahora, me repitió el fly y lo voy a reclamar públicamente, porque soy bien berrinchuda, pero es broma mi Van, es broma, pero sí, a mí no se me olvida y lo tengo que decir, porque solamente comunicando las cosas se sale uno de lo que estaba antes y ya vuelve a ser la persona dinámica, divertida, su currucusenta y todo este rollo, porque el otro día comentaba eso en el en vivo pasado, de que hay que tener muy fluida nuestra comunicación para que nos conozcan, saber cómo queremos que nos traten, cómo queremos que nos sigan, incluso hasta cómo queremos que nos conozcan, a través de lo que decimos, recuerda que lo que decimos somos y lo que hacemos también, entonces hay que tratar de hacer las cosas en pro a nuestra imagen, en pro a nuestra construcción, de cómo queremos tener nuestro entorno con los demás, y es un aprendizaje constante, porque pues parecemos Barbies, pero no somos de ULE, luego la regamos y en el camino andamos, y seguimos aprendiendo uno del otro, y creo que así es la sinergia de este movimiento en la vida, de esta existencia social, incluso en nuestra existencia personal. Suéltame, me duele, vas a ver, ya ven para agarrarte del chongo y vas a ver, vas a ver. Y bueno, entonces estábamos hablando de moda, en lo que llega mi invitada especial, porque tengo una invitada especial, no se me desconecten, no se me vayan. Javier Amaral, claro que sí, ahí que fui a los artistas mexicanos, mi querido Javi. Entonces, retomando el tema de la moda, ahorita que se conectó mis amigos de Stress Store, que búsquenos por ahí. Ah, mira van, ahí tienes un dato, tú me preguntabas por mis fabulosas botas y mis cositas, que te han encantado, pues vienen de ahí, y mis queridos amigos Stress Store, que están en León, Guanajuato, que te quedan muy cerca. Por cierto, ya luego iré yo también para coincidir y encontrarnos ahí, que me encantaría agarrar de pretexto e irme, verlos, vernos y todos estar ahí juntos. Ahí puedes checar, ahí están las frentas que te han gustado, mis botas por ejemplo. Y pues nada, si se dan cuenta, la moda es cíclica, la moda va evolucionando, pero también es cíclica, según el libro de la moda y las tendencias, esto se repite cada cierto tiempo, regularmente son cada 20 años. Y cada 20 años la moda regresa, no porque no hay un ideal, una línea creativa, nueva por hacer, sino que más bien creo yo, o sea, es lo que yo creo, no estoy confirmándolo, pero lo que creo a veces es lo que es, porque una visionaria, bruja blanca, bruja negra y demás. Entonces, las cosas se van repitiendo, pero regresan de una nueva versión, de una nueva forma de adaptarse a nuestro mundo actual, vaya. Entonces, no sé, yo que viví los noventas de muy chiquitín, contando todo esto, donde me inspiré para hacer música, me influencié a conocer a rappers que en ese tiempo estaban de moda, no sé, Vanilla Ice, MC Camers, Caloa aquí en México, y pues yo tenía la facilidad de viajar con mis padres porque son comerciantes, y pues yo me empapaba siempre de las tendencias, de las cosas. Y en los noventas estaban justamente lo que está hoy de moda, si se dan una vuelta por ahí a las páginas de estas tiendas multimarcas, donde hay tendencias, modas y cosas actuales que se están usando, pueden darse cuenta que viene repetido este tiempo de los noventas, viene repetido la tendencia de los noventas, obviamente adaptada a las telas actuales, a un poquito a la silueta, porque también vamos evolucionando nuestros cuerpos, nuestras formas no son las mismas formas de antes, también los humanos vamos transmutando, por así decirlo, y vamos tomando cierto perfil y cierta, ¿cómo se dice?, constitución corporal, y obviamente las modas y los diseñadores y los creadores de prendas, pues también se van adaptando a esto, y salen las nuevas tendencias, la nueva moda, sin embargo es una inspiración de lo que sucedió anteriormente, como viene cada década, y en esta ocasión pues estamos viviendo los noventas, yo lo puedo ver así porque yo de niño los viví, y ahora puedo ver cómo las modas vienen y van, vaya, aunque a veces la moda no es todo lo que te acomodan, dice por ahí, pero es muy padre tener un estilo propio, tener un gusto, tener fascinación por las cosas que hacen los diseñadores, que hacen los cazadores de tendencia, los estilistas, me incluyo en ello, siempre es bueno estar viendo cómo podemos expresarnos a través del estilo, a través de nuestros looks, recuerda que lo que somos y lo que hacemos somos lo que somos, y también la ropa dice mucho de nosotros mismos, entonces hay gente que les encanta expresarse a través de un look y un estilo, y es muy válido, es muy válido, y ahorita el Instagram también viene mucho de ahí, o sea, ahorita todos podemos expresarnos a través de nuestra propia persona, y podemos decir muchas cosas con nuestros sentimientos y nuestras emociones, a través de lo que hacemos y también a través de lo que nos ponemos, y pues vienen las plataformas, no sé si han visto ahí en las tiendas que vienen otra vez las plataformas, los pantalones acampanadísimos, que ahorita yo me vine con un look así un poco inspirado en esa tendencia, porque aunque las campanas son de los 70s, vuelvo a lo mismo, los 70s estuvieron de moda, pero tiempo después regresó, inspirado en los 90s, y luego después de los 90s regresaron en los 2000s, y ahora que estamos viviendo el 2020 tiempos futurísticos, regresaron otra vez estas modas, y las campanas, y las plataformas, y la silueta, los bombachos, y todo este rollo que se usó anteriormente en los 90s, y pues así contándoles más del estilo de la moda amigos, déjenme conectarme aquí directamente con ustedes para ver quiénes están, porque luego como pueden ver, no veo mucho de lejos, y miren para mi suerte, se me acaba de acabar la pila, porque la más conectada hoy, la más conectada, y en algún momento va a llegar mi querida invitada, que es la bruja de Texcoco, así que a mis queridos amigos de cabina, ahí si toca el timbre, seguramente va a ser ella, yo me voy a voltear tantito, no para enseñarles nada malo, ni nada bueno, sino para conectar mi teléfono, así que no les quiero dar la espalda, ni distraer, o ir haciendo para atrás, como en el breakdance se usaba también, también los bailes se han puesto de moda, todo, la comida se pone de moda también, la forma de hablar, de hecho en ese tiempo, ahora pues decimos, que güey, o que pecs, o no sé, hay muchas maneras de llegar a saludar, como a un camarada, no así informalmente, decirlo campechanamente, o así fuera de formalidades, pues se pone de moda también la forma de hablar, y antes era, en los noventos era decir, ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué ondas? ¿qué ondas? ¿qué ondas? y pues el qué onda era de mucha onda decirlo, traerlo en la boca, ¿no? ¿cómo ahora se ha visto el lenguaje un poquito alterado, también por el lenguaje inclusivo, que a mí me parece importante, porque el lenguaje es de quienes lo hablamos, o sea, hay gente que se equivoca, porque tiene una molestia, y a veces cuando estamos molestos, nos equivocamos, es muy terrenal esa actitud, no es nada malo, pero luego la gente se equivoca, al opinar, es decir, que no es correcto, que están deformando el vocabulario, de la lengua española, y que quién sabe qué, y luego a veces, ya nomás tuitean eso, o lo publican, y luego ya se voltean, entonces todos hablamos como queremos, y creo que el lenguaje inclusivo va de eso, de hablar como somos, como queremos, y también el lenguaje va evolucionando, así como evolucionan las modas, así como evolucionan las tendencias, que tienden a ser una moda, así como evolucionamos las personas, los extraterrestres, y todos los seres vivientes de este planeta, pues también van evolucionando las cosas, y el lenguaje va evolucionando, y se le llama inclusivo, no por hacerlo propio de la comunidad LGBTWXYZ, sino más bien, es porque incluyen todas esas formas de decirlo, de hablar, culturalmente estamos globalizados, entonces de repente, hablas de una forma y hablas de otra, pero no porque lo quieras apropiar hacia tu terreno, e imponerlo, sino que es una manera de defenderte socialmente, por decirlo así, porque tienes que comunicarte, y tienes que estar en contacto con los demás, y tienes que estar amenamente con las personas, tienes que estar también en la onda, si quieres verlo así, entonces la forma de hablar también va cambiando, evolucionando esta situación, y creo que el lenguaje incluyente, es parte también de todos estos cambios, que estamos viviendo en este futuro, ay muchas gracias querida, muchas gracias, mira ya, ahora si los puedo ver aquí, ahora si miéntenme o díganme lo que me tengan que decir, porque ya tengo la tablet en la mano, no es cierto, pero bueno, continuando con este tema del lenguaje, es importante saber que el lenguaje inclusivo, quiere decir, que va cambiando nuestro léxico, porque la humanidad va evolucionando socialmente, culturalmente, y nosotros tenemos que adaptarnos, también a esa nueva forma de decir las cosas, no por imponer, no por atropellar, y no por renunciar al vocablo original, por así decirlo, sino más bien es porque tenemos que avanzar, de muchas formas, y la única forma de avanzar, en este mundo, es adaptarnos a lo que sigue, me pregunta Van, mi querido Van, que opino de la moda en México, uy que opino de la moda en México, anteriormente, ustedes saben que yo soy Silbertron, y que hago música, y que soy un show, y que soy comunicadora, y que soy estilista, más lista que este, por cierto, pero cuando yo llegué a esta ciudad, yo trabajé mucho tiempo en la moda, y conocí a muchos diseñadores mexicanos, a muchos modelos, a muchos artistas, que me influenciaron también, y me abrieron totalmente el abanico de la creación, para realizar muchas ideas, y muchas cosas que he hecho, y fue fantástico descubrir el mundo de la moda, porque realmente, yo venía de provincia, y pues no sabía, que este mundo, también existiera, aquí en México, porque pues yo veía la televisión, en otros lados, no sé qué, y de repente, pues llegas medio verde, y pues vas descubriendo cosas en el camino, eso sí, viene sudiadita, y todo el rollo, muy profesional, como siempre, pero, conocí la moda mexicana, conocí Fashion Week, yo trabajé en Fashion Week, como cuatro años, también en Fashion Week, tuve mi programa, que era un programa totalmente de moda, que se llama, moda en la ciudad, si ustedes se van ahí, al recuento de los, de la trayectoria, por así decirlo, me encanta decir la palabra, por así decirlo, porque siempre es una por otra, pero bueno, este, hacía antes, un programa que era, moda en la ciudad, y yo me encargaba de hacer las notas, de las pasarelas, de los diseños, de los looks, de las propuestas emergentes, de los nuevos diseñadores, del talento, del artista invitado, este, hubo varias, varios eventos, y varias, cosas que cubrí, a través de moda en la ciudad, y este fue un programa, que estuve alrededor de cuatro años, orgullosamente, mexicano también, y orgullosamente, moda mexicana, también había, invitados internacionales, que también traían muy buenas, muy buenas, este, propuestas, me tocó viajar a Colombia, Colombia Moda, Medellín, conocía muchos artistas, diseñadores allá en Colombia, y bueno, mi experiencia en la moda, y que opino, de la moda en México, es que creo que, debemos de apoyarnos más, para que las cosas sucedan, muchos diseñadores, y yo me incluyo, porque yo también, en algún momento, hice mis prendas, hice mi marca, que ahora mi marca, es, I Love My Look, by Silver, que engloba ahora, todo mi lado creativo, en los diseños de imagen, en el diseño de cabello, diseño de looks, y todo esto, que está en mi Instagram, I Love My Look, I Love My Look, by Silver, en Instagram, y creo que, lo que opino yo, de la moda en México, que hace falta mucho apoyo, para que realmente, la industria funcione, porque tú inviertes, inviertes, y muchas veces, el malinchismo, que tenemos de raíz, como mexicanos, no nos invita, a realmente apoyar, a otro artista, apoyar a otro mexicano, porque pensamos, que lo que viene de afuera, es mejor, porque así, son los aprendizajes, que nos han enseñado, y así nos han venido, haciendo creer, que lo que viene de afuera, es mejor, pero en realidad, nosotros, también somos mejores, así como vienen cosas de afuera, que son mejores, lo que hacemos aquí en México, y lo que se hace aquí en México, también es de calidad, y también es bueno, y ahorita, en esa situación, que estamos viviendo, creo que es momento, de darle la oportunidad, a los diseñadores mexicanos, a los artistas mexicanos, a los empresarios mexicanos, y todo lo que sucede, aquí en México, para que las cosas, mejoren, y que realmente, les vaya bien a todos, y realmente, seamos valorados, también, a través de nosotros mismos, en otros países, para que nuestro, México crezca, y sea más internacional, no dejamos de ser, México se envía de desarrollo, pero porque nosotros, está nuestra responsabilidad, de cambiar ese chip, y permitir, que las cosas, crezcan, y sucedan, a través de creer en ellas, y no de las creencias, que nos hicieron, sentir, o pensar, en algún momento, que lo que viene de afuera, es mejor, si hay muchas cosas, que vienen de afuera, muy padre, y que son mejores, pero nosotros, también somos mejores, nosotros, también valemos, nosotros, también tenemos un lugar, en el mundo, nosotros, también somos, muy talentosos, los mexicanos, entonces, la moda en México, es fabulosa, nada más que, hay que hacer, más ruido, y hay que consumirla más, para que, la, la, usen más personas, para que la conozcan más personas, y también hay que atreverse, hay que atreverse, si nos gusta la moda, y si nos gustan los estilos, y expresarnos a través de ello, o sea, hay que atrevernos a usar, la moda mexicana, las propuestas, hay que conocer las propuestas, de los diseñadores, porque cada uno, tiene propuestas, para diferentes estilos, de personas, o sea, eso también es muy importante, hay que, hay que identificar nuestro estilo, cuando identificamos nuestro estilo personal, es más fácil consumir prendas, es más fácil, apropiarnos de, de, de un look, y ya no batallamos, porque a veces nos metemos en ese cuento, no, ay la moda está muy locochona, yo no me voy a poner eso, que se ve ahí, o yo no me voy a vestir así, no, o sea, simplemente son cosas, para que tú, tengas una idea, de que existe, la creación, en la moda, de creación, en los estilos, y tú adoptas el propio, a través de que te conoces, a ti misma, y a ti mismo, cuando tú conoces tu estilo, lo adoptas, y no tienes por qué disfrazarte, el cambio de imagen, o el, o el, o el hacerte un diseño de imagen, significa que seas tú, sintiéndote tú, como tú quieres verte, o sentirte, sin dejar de ser tú, pero, pues con un estilo, que vaya de acuerdo a, lo que tú quieres proyectar, lo que tú quieres ser, o, o como tú te quieres vestir, y creo que, hay muchos estilos, y muchas modas, y muchos looks, de las propuestas, y de las tiendas, diseñadores mexicanos, de las marcas mexicanas, que tenemos que conocer primero, para saber cuál nos gusta, cuál nos acomoda, cuál nos interesa, cuál nos refleja, nuestra verdadera personalidad, y, pues para conocerlos, hay que ir a los eventos, y si no podemos ir a los eventos, ahorita por la situación, pues todo lo que se está haciendo, vía mainstream, vía, streaming, perdón, vía streaming, pues, hay que poner ojo, y hay que empaparnos, de los looks, y los estilos, si nos interesa, eh, mejorar nuestra apariencia, o queremos expresarnos, a través de un look, o descubrir nuestro estilo personal, que ahí está la tarea, descubrir el estilo personal, no es fácil, porque primero, nos apropiamos de un look, que vimos en el escaparate, nos apropiamos de un look, que le vimos a la amiga, y así vamos por la vida, pero luego de repente, somos nadie, ni somos todo, y no tenemos como nuestra propia identidad, nuestro propio estilo, y para llegar a eso, pues hay que, creérnosla, querernos, aceptarnos, con curvas, sin curvas, altos, delgados, como sea, todos somos valiosos, e importantes, e iguales, de hermosos, y de bellos, y una vez que tenemos claro esto, pues es más fácil tirar mano, de que, ah no, pues, ese look me queda, porque es mi estilo, porque refleja mi personalidad, y porque así soy yo, bueno, yo al menos, así le hago, y creo que así es como se debe de hacer, porque así es como yo también aconsejo, cuando me van y me visitan, a mi espacio, que está aquí en la Roma, por el Palacio de Hierro, en la Roma Sur, para que vayan allí, a asesorarse conmigo, a hacerse un cambio de imagen, a platicar, o a conocerse un poco más a través de mí, a través de lo que les cuento, no hay falla, pueden seguirme, escribirme, y con mucho gusto, me pueden visitar, pero, creo que así, vamos a encontrar, nuestra verdadera personalidad, nuestro propio estilo, a través de creerlo mucho, aceptarnos, encontrar nuestro estilo, a través de las prendas, conocer a nuestros diseñadores mexicanos, sus propuestas, y adaptarnos a ellas, si así lo queremos, si, diseño ropa, hago looks, hago todo el concepto, cuando quieras, te puedo armar, un estilo, un look personal, si tienes una fiesta, un evento, también, con muchísimo gusto, Carlos, Charlie, Charlie, mi querido amigo, ayer estaba hablando de ti, porque ayer me fui a casa de mi amiga, Semoa, estuvimos ahí los curas, estuvo Marvin, que luego lo voy a invitar aquí, Marvin también es de la movida, de la moda mexicana, del diseño mexicano, aunque él es colombiano, venezolano, perdón, mi querido Marvin es venezolano, pero pues, como dijo Chabella Vargas, los mexicanos, están donde les da su chingada gana, y él es, él es venezolano, y él es mexicano, porque tiene la mitad del corazón, puesto en esta ciudad, y aquí ha hecho muchas cosas interesantes, él fue uno de los, de los diseñadores, transgresores, importantes, y revolucionarios, de la moda mexicana, Marvin y Quetzal, es su marca, y también era Quetzal, que en paz descanse, pero ahora está, mi querido Marvin, continuando con su proyecto, con sus, con su, también con su acto, porque también él es como un personaje, luego modelo y todo esto, y bueno, ayer lo vi, y coincidimos ahí, en casa de mis amigos, y estuvimos hablando, de, pues, de lo que nos gusta hacer, ¿no?, de la creación, de la música, del estilo, de todo esto, y saliste a la plática, mi querido Charlie, porque me preguntaron, que cómo iba con la música, que pues les di la noticia, como se las comparto ahorita, también a ustedes, de que pronto vamos a tener, mucha más música, de Cybertronic, Mariana, Bedoya, mi querida, Mariana, bienvenida, mi granita, a la peluca radioactiva, un besote radioactivo, un besote radioactivo, a todos los que se están conectando, mis queridos, con Electronics, y pues nada, les estaba contando, de que, pues sí, que ya viene música nueva, pero ya también he hecho música nueva, y luego me pongo ahí, a ver como que los views, me pongo a ver los likes, pero creo que es algo, 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 ¿cómo se dice? Del algoritmo, es algo del algoritmo, que luego ahí está raro, ¿no? Porque según yo, pues muchas personas les gusta lo que hago, y otras no tanto, digo, para gustos hay, hay muchos estilos y muchos géneros, pero yo sigo con toda esta pasión, de interpretar y contar mi historia, a través de la música, del estilo, y del show, así que no se pierdan mi música, mi música está ahí en las plataformas, si no encuentran mi segundo disco, que es la escena del crimen, que ya me reclamaron, porque tuve ahí un desprendimiento, con la gente que antes estaba, pues en conjunto, subiendo mi música a las plataformas, ahora lo estoy haciendo de manera personal, a través de Silbertron y Records, orgullosamente lo digo, porque me ha costado obtenerlo, y ahora tengo mi plataforma, y mi disquera, y he subido sencillos nuevos, acuérdense, está el más reciente, que habla de esto que vivimos, el coronavirus, y luego también por ahí está, rap rabioso, son de los nuevos, y luego por ahí está también, guácala que rico, que hasta video tiene, los tres que mencioné, tienen video, por favor vayan a mi canal de YouTube, Silbertronica Oficial, y también, este, también está otro por ahí, que es un sencillo, que se llama mi timbre de voz, y, a ver si me va otro, y acabo de subir, también el más reciente, otro nuevo también, que es México Nice, que ese está muy interesante, porque habla de, de muchas situaciones, que hemos vivido, políticamente en México, a ver, permítame tantito, que tengo una llamada, tengo algo por ahí, si Anita, pásale, dime, coméntame, de qué va, ah, que creo que ya llegó mi invitada, creo que llegó mi invitada, pero bueno, le seguía comentando, ya llegó mi invitada, si, ah, ya llegó mi queridísima, vamos a darle la bienvenida, los dejo un ratito, mis conectrones, pero seguimos aquí conectados, vamos a darle la bienvenida, a mi querida, bruja de Texcoco, ella es una intérprete, muy, muy querida, por el público, por los amigos, y por el arte, porque ella, aparte de hacer arte, es todo un personaje, mi querido Pipo, Pipe, Pipo, besote radioactivo, y la voy a tener aquí, es un orgullo presentárselas, porque ella, hace música, se expresa, es ella misma, y no tiene límites, para la creatividad, es una gran artista, la cual admiro también, tiene una gran trayectoria, que ahorita vamos a platicar, ella es una persona, un personaje que vive, una fantasía, como la que vivo yo, como la que vivo, muchas personas, que nos gusta, ser y estar, y expresarnos, a través de lo que hacemos, pues mi querida bruja de Texcoco, ya está aquí, y estoy bien emocionada, de recibirla, vamos a ver si ya está aquí, mientras disfruten un poquito, del set que está buenísimo, ese es un remix, vas a ver, que se ha hecho todo mi amor, pero cuando me guanoro, porque cuando me guanoro, así, que se ha hecho todo mi amor, pero cuando me guanoro, porque cuando me guanoro, así, que se ha hecho todo mi amor, pero cuando me guanoro, porque cuando me guanoro, que se ha hecho todo mi amor, pero cuando me guanoro, porque cuando me guanoro, No se me vayan mis queridos colectrones Que tengo mi invitada a estar subiendo las escaleras Y quiero que la conozcan, si no la conocen, si ya la conocen Quiero que la disfruten Porque vale la pena su presencia Su energía, su música Y todo su arte, en un momento ya va a subir Mi querida bruja de Texcoco Y quiero que todos le demos un aplauso muy fuerte Cuando se haga presente Que ya viene, ya casi está Como me encantaba todo eso que buscabas De repente era todo y luego ya no era nada Me encantaban esas vueltas en la moto, moto neta Cuando yo decía sobre espera, éramos a la cama Pero algo en tu cabeza no cuadraba ni en la fiesta Preferible no encontrarte o mejor seguir la fiesta Pero nunca te entendiste y terminé dando la vuelta Quédate con todo mi amor, pero conmigo no Porque conmigo no Quédate con todo mi amor, pero conmigo no Porque conmigo no Aguántame tantito, voy a sumarme a ver qué pasa Quédate con todo mi amor, pero conmigo no Porque conmigo no Ya está acá, ya está aquí Es que la lluvia se puso cabrona Y más cabrona una Se puso la lluvia cabrona Y mi bruja pues viene Viene este un poco Empapadísima de la lluvia Porque pues a veces La lluvia nos atrapa y las inclemencias del tiempo Hacen que Hace que no podamos Con la lluvia Pero ya la tenemos aquí, ahorita ya va a entrar mi querida bruja Ya les comentaba, mi querida bruja de Texcoco Mi invitada de hoy ¿Qué hace? Quédate con todo mi amor Pero conmigo no Porque conmigo no Muy bien, si querés seguimos Llego mi querida bruja Y se puede dar una chaiñadita Conmigo no Conmigo no Me cantaban esas vueltas en la moto Como a toneta Cuando yo decía sobre si era muy salida Pero algo no cuadraba No cuadraba en mi cabeza Preferir en mi edad O mejor seguir la fiesta Pero nunca me entendiste Y terminé Hacer la vuelta Vas a ver Ok Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver Es que a veces las inclementes del tiempo nos hacen retrasarnos o atrasarnos, ¿se entiende? Y luego casi siempre cuando somos talento tenemos esa costumbre de llegar ya rayando la pluma Cuando ya mero sucede todo y casi a punto de subirnos al escenario de actuar Llegamos barridas, pero es que también no es fácil Acuérdense que una se tiene que producir, se tiene que arreglar Se tiene que poner guapa para compartirnos y compartir este reflejo de tu reflejo Y pues hay que hacerlo de lo mejor posible, hay que producirnos Entonces a veces, muchas veces por ese lapso que te produces Entre que tomas el taxi o tomas el camión o en lo que te vayas a mover Pues se te va el tiempo Y luego más en esta ciudad, que sabemos que esta ciudad el tiempo ya no se sabe si es más o es menos Pero a veces uno cree que tiene el tiempo suficiente Pero de repente ya no te alcanzó y llegas barrida O llegas un poquito tarde O llegas... pero el chiste es llegar El chiste es llegar y cuando llegas pues ya lo llegas con toda la energía A veces llegas hasta media apresurada y todo el rollo Pero pues llegas El chiste es llegar y cumplir y compartir como es esta responsabilidad cada viernes Yo así lo hago y lo comparto con muchísimo gusto amigos Entonces mi querida bruja pues llegó en esta situación que les cuento Y se está preparando pues que quiere darles una bonita impresión Así que ustedes sigan conectados Ya casi vamos a estar en la recta final de la peluca radioactiva Yo les recuerdo mis redes sociales para que me sigan Silvertronic en... Yo soy Silvertronic en Spotify Y también en mi canal de YouTube Y también en Instagram Silvertronic Y también mis estilos están como I love my look by silver Y pues... Nada amigos Yo estoy ansioso ya porque quiero ver mi querida bruja Yo sé que ustedes también Tarde pero segura Sí Tarde pero segura Y es que también Si hubiera como está aquí el clima O sea no sé ustedes como estén por allá el clima Váyame contando si quieren Pero aquí estamos entre la Roma, la Condesa y la San Miguel Chapultepec Entonces por este lado se puso demasiado húmedo Demasiado lluvioso Y a veces eso atrasa las cosas todavía más Más todavía lo que uno se va haciendo, se va poniendo Pues se tarda un poquito más Un poquito más Me imagino que en algún momento van a llegar los mezcales No sé Yo nada más pregunto Y nada amigos Uno lo hace Uno lo da todo Es que uno sí realmente lo da todo O sea Nos comprometemos Y realmente le echamos ganas a lo que hacemos y a las cosas Aunque por ahí luego la gente Bufa y no bufa Que no sé qué Que no sé lo otro Pero creo que lo más importante Es la contundencia de lo que haces y lo que eres Y para eso uno se esfuerza y le echa ganas Y le echa pilas Y le echa lo que tenga que echarle Porque de eso se trata O sea, realmente Si nos comprometemos Y nos ilusionamos siempre con estar En contacto con mis queridos amigos Mis queridos Connectronis Y pues A veces uno Llega así Pero con la idea de ser Todo en el momento Y reflejarlo aquí mismo Aquí viene el mesero Y mira, ya llegó Como mi meserazo de lujo De lujo Este mescal nuevo de pueblo De Papablometl Que rico Vamos a brindar Por ellos Por las mamás de ellos Ahí te lo llené mucho Que los hicieron tan bellos Para No, no, no Ya estás como la bárbara de Regil Es esta ¡Ah, el me va negro! Ay, así estoy A menos que así seas Así estoy, así estoy Estoy morenita, morenita Véanme para acá ¿Cómo están amigos? Amigos Ahorita hay una súper invitada hoy Felicidades Ahora viene tarde Nos vamos a extender un poquito Durante el programa Para que puedan verlo Caliche, ven al programa Por favor Ven, házmese Pero mientras les vamos a tener Un regalito Caliche se va a quitar la playera Para que quiten ustedes ¡No, no, no, no estoy Sí, ven acá No estoy adorando Para quitarme la playera Sí, a ver Vamos a ver Vamos a ver De qué color tienen los pezones ¡Ah! A ver A ver Silvia, explóralo ¿De qué color los tiene? Es como un Un color así topacio A ver Si ustedes ¿Por qué tienes una morada Y otra roja? Usted No sé ¿Saben qué? Ustedes ahora abusaban mucho Del aquel face No se hagan tontas Mucho, mucho Mucho Entonces el color topacio Lo sabe identificar Que es el que tiene Color topacio Y las medias cameo Ajá Son las básicas No es que una sea de años Pero sí de uñas La verdad es que es un mezcalito Para celebrar su cumpleaños Que es el día Hoy es mañana Es mañana Pero yo ahorita Ya estabas empujando Ahorita ya estaba pateando Ya queriendo salir Tráete otro caballito Para ir ¿Qué me estás tomando fotos De yo de alcohol? Eso ya es documental ¿Qué está pasando? ¿No están pagando los derechos? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? No, les estaba contando Que ahora tengo Mi set llena Aparte de mis increíbles amigos Pues acá los Los silbertrónicos Dolly, Pilly Todos Mis silbertrónicos Estos sí no me van a fallar Porque ya ves que los DJs Salen con que A Chuchita la hackearon A mí La vi enamoradísimo En la semana ¿Andan? Del tucutuc ¿Cómo va? No, ya está con perrito Ya está con perrito nuevo Ya está con perrito Yo ni tinta Yo ni enterado Bueno, ya llegó mi bruja querida Vamos a dar un aplauso A mi querida bruja Este escojo Que ya la tenemos aquí ¿Qué pasó? No manchen ¿Cómo me citan dos horas después? Para llegar justo a la peda No manchen Me agarro el agua No puede pasar A mí tiene que me agarrar el agua Pero el recibo que no he pagado No manches Te pasas Te pasas No más, sírte por favor Bienvenida Pues acá instalada Ya estaba Que se me cuesten las habas Por recibir No mames Estaba así Es una locura El huracán Me atrapó En un par de cuadras aquí Ya ves que el huracán Tiene colita ¿Ah sí? A mí no me atrapó la colita ¡Ay sí! No mames Qué chido No bueno Ni siquiera Mis lentes de contacto Nada Pues bienvenida A la peluca radioactiva Este es tu espacio Es tu radioactividad Gózala mientras nos dure Porque nos queda Un tiempo considerable Ya vi Ya vi Este va a quedar para la postregridad Postregridad Es que se me lengua la traba Con el Con el Máscara ¡Ay mi cielo! 5, 4, 3, 2 Y pues nada Yo sé que tienes una gran trayectoria Pero Quien mejor de tu viva voz Contar un poquito Quien eres Por qué Pues Tu talento Que obviamente Es el reflejo de toda tu existencia Como artista Pues Fíjate que Bueno La Bruja es un proyecto de música Totalmente Pues nada Me encanta estar Es que Me gusta mucho Expresar Mis sentidos A través de la música Y apoyarme De las músicas De este país De México Me encanta También me gusta mucho Este El interpretar Igual Música De algunas De algunas Muchas regiones De aquí Del país Y pues nada He estado en El año pasado Hice una gira Por Europa Que la titulé Brupecha Estuvo increíble La gira También Estuve En el festival Posadelic He estado Estuve en el Vive Latino Este año Que fue mi último concierto Antes de la Del Apocalipsis Y pues ya Pues nada Ahorita me estoy preparando Para el festival Cervantino De este año De esta edición Voy a tocar ahí El próximo miércoles A las 8 de la noche A las 8 No crean que lo sitúo Una hora después Va a ser Va a ser Este Vía Vía streaming Lo pueden ver Por televisión abierta En el 22 En varios lugares Entonces Ahí voy a estar Que coqueta Siempre presente En los mejores eventos En las mejores situaciones Poniendo en alto El orgullo De ser mexicana De ser queer De ser trans De ser De ser una expresión En todos los sentidos Y hace rato Lo comentaba yo Que la cultura Y el arte Está globalizado Y que a veces Nos vienen a imponer Cosas de que Lo que viene de fuera Es bueno Que si hay cosas Muy buenas De fuera Muy buenas Pero también Nosotros somos buenos Aquí también Los mexicanos Son muy talentosos Son muy originales Y también tienen Una propuesta increíble Y luego yo siempre estoy Haciendo el activismo Este Como para que nos Este estigma Del malinchismo De creer que Lo que viene de fuera Es mejor Porque si Vienen cosas mejores Pero nosotros También somos mejores Por el hecho de existir Por el hecho de hacer las cosas Por el hecho Del talento Del arte Y todo esto Y muchas veces Gente Que no se da la tarea A conocernos O a conocerte O a conocer Otro tipo de expresiones Artísticas Porque están fanatizadas O en la creencia De que no vale Lo que Lo que se produce En México Es un poco El malinchismo Mal aprendido Si lamentablemente Bueno así pasa Pero creo que es un Un camino muy chido Muy Largo pero muy chido El Darte cuenta De todas estas cosas Y que Puta Como mexicanos Somos Super increíbles Totalmente Pero no nos damos cuenta Hasta que estamos En otro lugar Cuando te valoran Por fuera De hecho He tenido aquí Bueno tuve a mi amigo Alberto Clavijo Que él es español Y yo le dije Pues que sientes Estar en México Que te parece Es un país maravilloso Lo único que hace falta Es que ustedes se la crean Claro Hay que creernos Y esa es nuestra tarea Y ahora con la situación Que estamos pasando Que ya la veo yo Que más para allá Que para acá Gracias al universo Y todo De que Revalorarnos Recapitular Nuestro destino Nuestro camino Y creernos Y hacer las cosas Mejores Apoyarnos Apoyarnos Querernos Como mexicanos Porque Es muy feo Escuchar luego eso Que el peor enemigo De un mexicano Es otro mexicano Y socialmente Se ha habido reflejado Hay muchas situaciones Que vivimos Políticas De nuestro país Que no vamos a andar ahí Porque Que hueva Pero creo que es momento De revalorarnos Como personas Como mexicanos Como artistas Como todo lo que creemos Que somos Para así realmente Dar el siguiente paso Como país Como mundo ¿No? Totalmente Si hay que Pues nada Hay que chambear En todas estas cosas Porque si Como tú dices O sea Yo igual siento Que vamos más para allá Que para acá Con todo este rollo Pero bueno ¿A quién sabe Qué nos espera En un futuro? Yo me he dado cuenta En todo este rollo De que Si la gente Bueno en realidad Nos educan A nosotros Nos educan Para el futuro O sea Nos ponen a trabajar Para el futuro Pero el futuro Es súper incierto El futuro es hoy El futuro es hoy Totalmente Entonces Por eso tenemos Tantos problemas De que Con nuestros padres A lo mejor De que nos dicen Es que tú tienes Que trabajar Para tener Un Este Un trabajo estable Con prestaciones Y llegamos a este momento Cuando ya Estas personas No tienen prestaciones Muchos no se van A poder jubilar O sea Tienes que estar Preparándote Para un futuro incierto Entonces mejor En ese caso Este Como trabaja En tus propios Proyectos Y llévatela Y llévatela Así como bien Fluida El futuro es incierto Totalmente Y tanto que no nos Damos cuenta Que el futuro En nuestro presente En nuestro presente Porque hasta aquí Hasta el momento En este momento Hemos llegado Y en nuestro futuro De ayer Digamos Y lo tenemos que aprovechar Y tienes mucha razón En lo que dices De que a veces Cumplimos expectativas De nuestros padres De la sociedad De nuestros jefes Pero nosotros También somos personas Que tenemos Esa sensibilidad Y esa habilidad También para hacer Nuestras propias cosas Y es muy válido Experimentarte En el camino De que quieres ser Que quieres hacer Tienes tus sueños Y muchos los abandonan Y se entienden Ay COVID Salud Ya se murió el perro Se murió el perro Pero bueno Entonces Este Retomando el punto Creo que es momento También para hacer La reflexión Si realmente Estamos viviendo Lo que queremos Mucho de la frustración Social Mucho de nuestra frustración Social Y muchos problemas Que tenemos Como sociedad Es porque realmente La gente no está ubicada En sí misma En lo que quiere hacer Por cumplir expectativas Claro Si es todo un rollo Ese tema El existencialismo Existencialismo Al final Creo que Es que si estamos Bien acostumbrados A que nos hagan Un buen de cosas Y al final Que no digan Que hacer Y al final Cuando tú quieres Hacer tus propias cosas Olvídate Ahí es cuando Te empiezan Los problemas Es cuando te juzgan Es cuando te dicen No puedes Es cuando te ponen El pie Pero creo que Cuando estás seguro De tu figura Cuando estás seguro De tu figura De tu talento Y de tu proyecto Que para eso Se trabaja También hay que ser Profesionales Siempre Hay que estudiar Hay que documentarnos Para realmente Avanzar En lo que queremos Claro Hay que llegar temprano Hay que llegar temprano Y cuando estás seguro De eso Creo que las cosas Conspiran a tu favor Y las cosas se dan Entonces ya dejas De ser un amargado social Que cumple expectativas Que no quieren Y que llegan a una cosa Que no quieren También ¿No? Tú Por ejemplo Tú en En expresarte Como tú quieres Como tú eres Realmente te ha hecho libre Claro Sí totalmente Creo que El travestismo Me liberó Muy cabrón O sea Yo me siento Muy chida Con Con Todas estas cosas Que yo no pude hacer Como de De niño Justo Y que ahorita Las hago puta A mí me La pasa increíble O sea Me siento como Me empodera La feminidad Empodera Totalmente Y los juegos Empoderan Porque Te dijiste Una cosa Muy clave Que creo que todos Debemos de tener en cuenta Y no olvidar Todos tenemos Un niño interno Que nos dice Cómo quería divertirse Y que a lo mejor Lo reprimimos O que a lo mejor No le pusimos atención Pero ese niño Es el que siempre Te va a salvar Porque es la nobleza De tu naturaleza Y mira que rimó La nobleza De tu naturaleza A ti te encanta rimar Ya te conché Todo el tiempo Me encanta Estoy loca con las rimas Perdóname Disculpenme Pero así soy Dijo tu amiga Ay Si no vaches Yo ni pestaña postiza Me puse Qué vergüenza Que van a pensar Esta fodonga Qué onda Donde ponían unos filtros Ahí silbertrónicos Para que nos quiten Un poco hasta la vergüenza Perfecto Perfecto Porque si no mames El huracán Hizo de las suyas Hizo de las suyas Aquí hay mezcal Aquí hay mezcal Que con el mezcal Todo se pasiva Salud Salud querida Pues bienvenida Pues bienvenida a la peluca Radioactiva Una vez Qué chido Y pues retomando este cuento Y esta historia De que no olvidemos Ese niño Porque ese niño Crece igual que tú Pero sigue siendo tu parte De ilusión Vaya infantil De ilusión De donde te empoderas A veces para atreverte A hacer lo que querías ser Todos soñamos con ser Alguien de niño Que a veces no lo cumplimos Por lo que nos dicen Por el miedo Y todo eso Pero una vez que trabajas En esas emociones Entiendes que también Es parte de ti Tu feminidad Tu niñez Tu lucha Tu percepción de ti Entonces nunca te olvides De quién eres Y de dónde vienes Y cómo te gustaba jugar ¿Ya se lo acabaron? Pues ya casi Pues me lo puedo acabar Pues céntrale Porque tanto esperarte Como para que no chopes No A maravillas A lo mejor son chingaderas A mí me citaron Siete Para empezar A las siete y media ¿Quién te citaba A las siete y media? Ahora ¿Enloqueció? No, no es cierto A mí me cambiaron los planes En mero momento Y le dije Sí, está bien ¿Quién te cambió los planes? Está bien No, yo no Yo hasta me estuve Haciendo bien pendeja Ahí en mi casa ¿Cómo ves? Sí, te lo juro Teléfono descompuesto Porque yo dije A las siete pm Señores, están peleando Nos estamos peleando en vivo Lo malo es que no son pelucas Es su pelo de verdad Es mi pelo de verdad ¿Sabes el pelo? Aquí es peluca contra peluca Ah, ya, pero no Sabes que me tienes a mí Cuando tú quieras No, mi amor Pero somos unas forever fritas Así No, yo lo expliqué Es que dije Que no es fácil Una se tiene que producir No, yo estaba ahí Y hasta todavía llegué Y me metí al camerino Y andaba bien segura Llegué súper mojada Y hasta, miren Sin zapatos Exacto Pero una ya viene mojada Porque una se emociona Siempre los viernes Porque los viernes Son de girar la peluca Radio Oye, sí Aquí Tacubaya Aquí las flautas Que están bien ricas Bien cercas Yo a la vocacional Aquí muy cerca Y eran mis rumos Por acá Por acá Y me iba aquí Al parque Lira Qué rico echarse el taco ¿Verdad? Echarse el taco Era una flauta Muy buena Muy buena Sí, luego sí Yo también me gusta Te dice la patica Sí, ya también es Ay, bienvenida Mi querida patica Métese, pásale Ya sabes que el productor Siempre me mete de pinche metiche A tu programa No, pues aquí Aquí todas somos productoras Todas somos actrices Aquí todas somos actrices No, aquí yo Todas somos artristas Artistas En el bus Me ves Todos somos artristas Y como es viernes Y el cuerpo lo sabe Y la mente nos engaña Ya estamos aquí Entonados No, nada más la mente Los hombres también nos engañan Pero parece estar mezcal Que nos hace olvidar Todas las cosas Ah, bueno Eso es punto y aparte Punto y aparte Y no me toques ese No, porque tendríamos que hacer Otro programa Exactamente Para eso Tendría que invitar a Marta Susana O algo Ay, no, no, no Santísimo Dios Es el tema de todo mundo Pero bueno Benditos hombres Mi querida patica Tiene su programa Que se llama Amándote mujer Donde habla de feminismo Donde se llaman entre ellas Se llaman entre ellas Es muy moderna Ya sabes que cada quien Cada quien a lo que le gusta Exactamente El chiste es dar amor El chiste es dar amor Exactamente Eso es lo de menos, ¿no? O sea, mientras des y recibas Todo está bien Todo está bien El chiste es dar amor O jamón O jamón O el sándwich O el sándwich O el sándwich O el sándwich ¿Cuándo se llevará Texcoco? Cuando quieran ahí Cuando ustedes digan Ahí sale la ruta Ahí en este En la TAPO Las combis y todo De hecho De hecho Texcoco Es muy representativo En su carrera Y en su historia Como la bruja de Texcoco Porque ahí fue donde La bautizaron Ahí empieza su historia Como la bruja de Texcoco Porque su historia Viene desde que nació Obviamente, ¿no? Pero la bruja de Texcoco Por lo que me he informado Y lo que he escuchado de ti ¿Por qué bruja? A ver, que no es que te la sirve A ver, que no es que te la sirve Yo la he oído desde ahí enfrente Para no robar cámara Pónganme Gracias a mi querida Pónganme un pizarrón Pónganme mi examen global ¿Por qué bruja? ¿Cómo que es el pedo? Pues Pues nada Fue en Texcoco Fui a una A una fiesta Antes tocaba como Un músico De guapango A zonas de mariachi Tradicionales Y llegué a una fiesta Antes Texcoco Con unos amigos Concheros Yo iba de Guayabera Sombrero O sea Muy hombre alfa Y nada Llegó Y el brujo de ahí Me dijo Yo a ti te estaba esperando Tú eres una de mis brujas Tú eres una mujer Ve tus manos Son de mujer Y yo me quedé con eso Y al final de la fiesta Todos agradecen Por la fiesta Por el pulque Por el mezcal Por todo lo que hay Y esta Y estábamos todos agradeciendo Y en eso Una chica que estaba ahí En medio Empezó a sentirse mal Se convulsó No sé Cayó al piso Y el brujo me dijo Tú tienes que resolverlo Y yo le dije Yo no sé qué hacer O sea No mames Hay que llamar una ambulancia ¿No? Y dijo No, no, no Tú tienes que resolverlo Oya, oya Oya, oya La falta de olla Sí, güey Y antes de eso Bueno, el brujo sacó Humo de copal Llenó el cuarto de humo de copal Más bien era Agua bendita No, espérate Agua bendita En el Nos pusieron en la nuca Luego sacaron Una botella de mezcal Y todos empezamos a beberla Y luego sí se armó Un porro de este pelo Y todos teníamos que darle ahí A darle su llegue, güey Y pues no mames Eso se convirtió en el after, güey Pero la chica estaba tirada ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo Y entonces al final Lo que hice fue Pues hacer lo que siempre se acerca Que es tocar Toqué el violín con mis amigos que iban Instrumentos de mariachi Que era el guitarrón y la vigüela Yo en el violín Toqué el pescador de hombres Este canto cristiano Que lo tocaba mucho antes Cuando trabajaba en misa Todo se la sabían Todo cambió La chica se mejoró Todo estuvo como muy chido Y luego al final salimos Entre los árboles Cuatro de la mañana A un punto donde Con el humo de copal El brujo Y una de sus hijas Que era una bruja Y le dijo Bueno, me dice Preséntate aquí Di tu nombre Di quién eres Di que eres una bruja Di que eres la bruja De aquí de Texcoco Y que lo que sea Que está aquí Entre el humo de copal No es bien recibido En este lugar En esta casa Y lo dije Y dije Bueno, yo soy Octavio Mendoza Soy una bruja Soy la bruja de Texcoco Y pues lo que sea Que está aquí Pues no eres bien recibido Y desde ahí Tuve como Un encuentro Muy muy lindo Con este misticismo Y con toda la magia Que existe en nuestro país Y hay una línea Muy delgada En todo lo que sucede Y podemos atravesarla Y existe Como toda esta cosmovisión Que la cultura mexicana tiene Y tú puedes ser Lo que quieras ser Y entonces yo dije Claro, yo puedo ser una mujer Y no cualquier mujer Puedo ser una mujer bruja ¿Sabes? Y cuando quiero Puedo ser una sirena O puedo ser una chachalaca O puedo ser, ¿sabes? No, pues Pescadas Por pescadas No, queremos A las pescadas Luego no se aguanta una No, pues sí Y pues ya Qué bonita historia Felicidades Sí, pues nada Pues ni la inventé Ni nada La gente le digo Ahí sí está vieja Chismosa No, no, mi amor Pero no Sabes que Para construirse Hay que vivirlo Y tú lo viviste Claro, sí, totalmente Y yo no soy de Texcoco Pero la bruja sí Y además también Es muy importante Porque luego La gente Bueno Haces música Y creas música Y te refleja Tu feminidad También tu Tu esencia De la bruja Tu esencia personal Todo tú En la música ¿Cómo definirías tú Tu música? ¿Cómo le llamas tú Tu música? ¿Es música regional? ¿Es música nacional? ¿Es música interdimensional? Porque yo te presumí En las redes sociales Tengo una invitada Súper espacial Ay, espacial Súper, súper espacial No, fíjate que El cielo Muchas personas Me piden Y la gente En general Te pide Que te etiquetes Te pide Que tengas una etiqueta Para poder Ser como más Entendible Lo que haces Y esto es en general Entonces a mí Para empezar Como mi forma de ser No tiene etiquetas Me considero una persona Fronteriza Libre Sí, porque Como fronteriza Porque ocupo Muchos elementos De distintos lugares Me considero una mujer trans Porque estoy siempre En constante transición Hacia mi feminidad También Tomo elementos De la cultura queer Del no binario ¿Sabes? Como muchas cosas Entonces tomo lo que me funciona Y de ahí me agarro Yo creo que Perdón que te interrumpa Yo creo que Es muy importante Misionar la palabra trans A mucha gente Le causa ruido Porque luego lo asocia A cosas De su propio morbo Que cabe mencionar Porque la gente Es muy morbosa Antes de pensar en el talento Primero piensa ¿Cómo lo haces? ¿No? Somos muy así Son muy así Y está bien Pero para eso Estamos nosotras Para informar un poco más Yo creo que El ser trans Todos somos trans Desde el momento Que uno Se naturaliza O se apropia De lo que quiere ser O como quiere proyectarse Todos tenemos una dualidad Nata Desde que naces Masculinidad Feminidad No binarialidad Porque Somos lo que hacemos Depende De las circunstancias Que nos encontremos ¿No? Y la transición Viene Para mi Viene de la evolución De tu estilo Y de tu ser A través de tu persona Y de la experimentación De tu sexo De tu manera de pensar Y estamos en un constante Cambio y evolutivo Todas las personas Nada más que Unos lo entienden Otros lo aceptan Otros no Pero el ser trans No es más que Adaptarte a la forma Que tu quieres Sentirte cómoda Claro Si totalmente Estamos en En constante transición Totalmente Entonces por eso No El definirnos También nos limita mucho A mi Me limita mucho Definirme como persona Como quiero Desarrollarme socialmente Y también En mi música O sea yo no te puedo decir Utilizo varios elementos Y sobre todo De la música Que me identifica Como la música Tradicional mexicana Pero eso no significa Que mi música Sea totalmente mexicana O que sea totalmente Mariachi O que sea Super pop O que sea música De travestis O sabes O sea no Tu música Tu música Es la bruja de Texcoco Claro Es el género Exactamente Brujístico 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 Yo coincido mucho contigo Y creo que por eso También siento Esa empatía contigo Porque a mi me pasa lo mismo Luego me quieren definir Para empezar Mis profesiones Luego me hacen carrilla De la mujer De las mil profesiones Psicóloga De closet Arqueóloga No se que Me ponen de todos Los títulos Porque me cuesta Mucho trabajo Llegar a ese punto Cuando me dicen Como le encanta A la gente Aquí en México Decir A que te dedicas Me dedico a existir Me dedico a crear Me dedico a hacer Y me dedico a proponer Pero como no les puedo decir eso Porque menos me van a entender Te quieren ubicar En una Sí Igual cuando es tú Cuando eres músico Que te dicen ¿Y dónde estudiaste? O sea Es así de Güey La música no es como Una escuela Donde obtienes un papel O sea La música es un estilo de vida Y la música Naces con la música Es un sentimiento Es que se apropia Es un sentir Y se personaliza Porque las personas Que hacemos música No necesariamente Tienes que venir De un conservatorio Para hacer maná Por ejemplo Que se estudia Para saber tocar un instrumento Se estudia Para tener una vocalización Pero al final Eres tú Quien está interpretando Tu historia O tu cuento O tu discurso A través de la música Yo por ejemplo No me considero músico Me considero Una persona O un extraterrestre Que se Expresa a través De la música A través del sonido A través del discurso A través de la poesía Y creo que en tu caso Es algo parecido Tú te expresas A través de lo que tú sientes A través de lo que tú eres A través de tu cultura De tu aprendizaje De tu situación social De tu De dónde venimos Venimos de provincia De los pueblos De las cosas originales De las cosas de raíces De las cosas de corazón Entonces Cuesta mucho trabajo Definirnos Definirte Total Total Pero al final La gente jamás está contenta Siempre quiere saber más Y pues nada Yo por ejemplo En todas estas cosas Pues yo siempre digo Que la bruja está Donde están mis amigos Donde está la gente Que quiero Totalmente Donde me siento cómoda Es ahí donde está la bruja Donde no necesito Decirle a nadie Como Que soy Cómo tengo que definirme Más bien La bruja está ahí En toda esta onda Eteria ¿Sabes? Exactamente Y me gusta Me gusta ser parte Hay que estar ahí Porque ahí es donde existimos Y ahí es donde estamos felices Y ahí es donde nos sentimos vivas Claro Yo a veces he comentado el punto Es que uno no lo hace por ser famosa Uno lo hace porque tiene esta necesidad De conectar con los demás Y transmitir un mensaje A través de tus emociones Y a través de tus emociones Conoces a la persona Pero tú sabes que esto es magia Cuando una persona te conoce Se conoce a sí misma Somos un vehículo Claro Que lleva a otras personas A entenderse a ella misma A conectarse consigo misma Y entender Que el mundo es Como tú te lo creas Y como tú lo quieras Claro Porque ya en cualquier momento Nos vamos a ir de aquí Y lo único que vamos a dejar Es todo este escándalo De pulseras Ay sí Ahí le hago Yo no traigo pulseras Todo este escándalo De pulseras Todo este escándalo De pulseras Me encanta Siempre te saco de las finas Me encantan tus frases Deberías de hacer un registro De frases Ya me dicen Que hagan el diario De Cybertroning A algún momento Cuando me muera Espero lograrlo hacerlo Si no alguien lo va a hacer por mí Anda Bueno ya tengo una frase Que puedo escribir En ese libro Alguien lo va a hacer por mí Me encantaría Que tocaras algo Trajiste Bueno Bueno está bien Se entiende Pero bueno Vamos a compartir Donde te pueden encontrar Donde te pueden documentarse Más acerca de tu arte De ti Tus redes sociales Donde está tu música colocada Por favor Pues nada Estoy muy activa ¿Verdad? En Instagram Soy súper activa Soy muy pasiva En Facebook La neta me da huevo El Facebook Ay no Es que el Facebook Es como la iglesia católica Ay si ya estuvo Ya El Instagram El Instagram Es como Bueno Modernas Modernas Pero bueno Pero bueno Si estoy más Pero si O sea si pueden escribirme Al Facebook Ahí estoy como Ciudad pendiente Pero estoy más al pendiente En Instagram Así que si Quieren escribirme algo Quieren decirme cualquier cosa No sé Lo que ustedes quieran Escríbanme Al Instagram Y trato de ver Todas las cosas Que me escriben Compártanme sus historias Ahí estoy Pues nada También Estoy en Bueno Tengo Twitter Tampoco lo uso Soy una piedra En redes Pero pues nada Escríbanme Al Instagram Ahí me pueden ver Ah bueno Estoy en Spotify Claro Mi música está en Spotify Exactamente Este Tengo videos en YouTube También Todo mi disco Y mis sencillos Los pueden escribir En Bandcamp Que está súper increíble Bandcamp también Eh Justo estoy Por sacar Otro sencillo Que se llama Azca Cueco Yoka Que significa Hormiga Colorada Que justo es un Un huapango Un huapango Inspirado en las músicas De allá De la Huasteca Que habla justo De que Una vez Eh Me clavé tanto En el amor En el romance juvenil Hay que clavar Que hice un Que hice un amarre Y hice un amarre De amor Y me funcionó Me funcionó Y salió este huapango Que es la hormiga colorada Justo las brujas Me encanta el nombre La hormiga colorada Sí Porque fue Fue un momento Como muy intenso Como de estos romances En donde tú Solamente quieres estar Y ni siquiera te interesa Saber su apellido Si tiene o no tiene Si tiene o no tiene Lo que sea ¿No? Es amor puro Es amor puro Es amor puro wey Y fui con las brujas De Texcoco Digo del mercado de Sonora Y me pidieron como de Trae una prenda Y dije Si tengo ropa de él ahí Trae este Flores Y traía flores Y como que Toda esta magia Que puedes generar A partir de un De un romance Es super lindo Y yo lo convertí En una rola Entonces muy pronto La pueden escuchar Y fíjate que me funcionó Porque fue como algo Muy cíclico Que empezó Fue muy intenso Y en un momento Terminó Terminó Y lo terminé Super chido O sea como Se sanó Lo terminé ahí Y ahora pues Lo que sigue O sea Y puedo ver a esa persona Lo puedo volver a ver Y sé que Pues ya Fue Ya fue Y pero que se quedó ahí Pero hubo algo En una historia Que es la hormiga Yo antes tenía Una fijación Con mi sex Y con mis novios Que los incluía En mis videos Para dejar un registro De su existencia Yo en mi Rollo de Lo quiero poseer De alguna manera Se los hacía Que estuvieran ahí Entonces Eso es Eso es lo que hace Un verdadero artista O sea realmente Transmitir Y transformar las emociones A través De una canción A través de algo Que realmente diga Lo que sentiste Sin irnos a los rencores Sin irnos a los pleitos Esas cosas tan viscerales Que luego Cometemos como Habitantes de este planeta Es muy natural Que a veces estamos así Pero a veces Las personas que tienen Cierta sensibilidad Sobre todo los artistas Pues tienen esa Esa magia En las manos Y en la boca Y en la mente Y en la energía De transformar las cosas Hacia algo positivo Siempre de las cosas De las que vive una Siempre uno trata De sacar como Primero la espinita Y luego el espinazo Y luego el espinazo Y luego después El pescuezo de todo Entonces a través de la música Se dicen muchas cosas Y es por eso Que uno se va a seguir Expresando a través De este arte Que es magnífico La música nos transporta Nos conecta Nos hace viajar La bruja de tus escogos La bruja redactiva Me encanta la entrevista Bueno Son los que comentabas Y el productor Y el productor En mi dios En los programas ¿Qué es el que? ¿Pati qué? Pati Salazar No bueno Ahí tienen todo un cotorreo Ahí trae su propio cotorreo Mi querida bruja Casi estamos en la recta final De la peluca redactiva Pero vamos a seguir Platicando un poquito más Porque te quiero preguntar Otra cosa Que no tiene nada que ver Con lo que eres Con lo que proyectas Que es una cosa Magnífica Artística Que admiro Y quiero que mis conectrones También la admiren Y la respeten Y la quieran Como yo la quiero Porque vale la pena Y es lo que vengo diciendo Desde un principio El arte del México Existe Y hay que apoyarlo Y hay que quererlo Y hay que valorarlo Porque realmente Le echamos muchas ganas Ay sí No es jokis No es jokis esto No es jokis esto Andar figurando Es cansado Pero ¿Y qué piensas tú De la escena Como así le llaman De la escena en general Como Bueno Yo lo digo así Hay muchas personas Ahorita que viene La modernidad De las redes sociales Como ahorita comentabas De que no se es tan activa Un verdadero artista Está ocupado en su casa Creando Haciendo obra Haciendo arte Escribiendo Sacando sus emociones Transmitiéndola a través De una obra De algo escrito De una canción Pero luego viene El otro lado Que son las redes sociales La competitividad El reclamo El discurso insultivo La comparación ¿Cómo ves tú Toda esta situación Que se genera En las redes sociales A través de la gente Que está en un computador Artistas que están Artistas que están En un computador Figurosos que están En un computador Que no vienen a aportar Para mi punto de vista Algo positivo Un mensaje o algo Pero que compiten Y que dicen No son Yo si soy Ella es No es ¿Cómo ves tú Esta chingadera? Pues nada Creo que Fíjate que me lo han preguntado Mucho Y la neta Yo me acuerdo Cuando pues estaba Morrilla ¿Verdad? Cuando tenía Mis 15 17 años Güey Es súper chido Como estar Llevando una rutina De ir a tu taller De ir a una escuela De buscar Cualquier cosa que hacer Güey O sea Yo me acuerdo Que cuando tenía Este 15 16 años O sea Iba a clases de música Iba Estaba en la secundaria Iba a clases de náhuatl Iba así como Y buscaba cosas Que a mi me gustaran Y la pasaba súper bien ¿No? Como generando Amistades y todo Y ahora Esa parte se ha perdido mucho Como Se desvirtualiza mucho El oficio Deja tú Si tienes una carrera o no O sea Esto no es de carreras Y tener un papel Porque ya sabemos que Un papel pues O sea Si le funciona A quien quiere ser Un académico mamalón Pero O sea Para mi no me funcionó Y hay mucha gente que Sobre todo esto que te digo De las educaciones Que te dicen Creo que el papel sirve Organizacionalmente En una empresa O socialmente Porque también Por el lado alternativo Hay muchas maneras De lograr las cosas Y construirte a través de ellos Sin necesidad De mostrar socialmente Tengo el título De la Soy la licenciada En contaduría Eduviges Con cómputo Con cómputo e inglés Bilingüe Bilingüe Ay bilingüe Si es un desmadre Entonces Como que ahora siento Que la banda Así Ya cualquiera puede Tener Un podcast Ya cualquiera puede Tener una Una radio Por internet Y digo No mames Hay tanta información Ya que la banda Se pierde O sea Hay más podcast Que gente Escuchando podcast Es muy padre Porque es lo que nos ofrece La tecnología El poseer una radio El poseer un micrófono Una computadora Y tú puedes hacer Tu propio contenido Pero también Hay que ver Por qué lo estás haciendo Hay gente que lo hace Y que no Que no va Que no Que su función No es Este Como trascender ¿No? Para trascender Creo que es Es algo Muy único Y muy personal Y muy propio Que tú Tienes la noción De que quieres hacer eso Pero En esas cuestiones De la modernidad Y de las nuevas generaciones Y toda esta gente Que compite en las redes sociales Haciendo mucho contenido O haciendo mucha presencia Mucho figurismo Es muy válido Porque Para eso son las redes sociales Pero una cosa Es hacerlo Y otra cosa Es sentirlo Como artista ¿No? Claro Si totalmente Creo que al final Si hay Si hay como Si se pierde mucho Esta parte Pero bueno Al final Son procesos Y los procesos Siempre nos llevan a algo O sea Si tenemos que andarla Cagando para aprender A lo mejor Y esto De estarla cagando Entre tanta información Y tanta gente Que quiere ser youtuber Y tanta gente Que quiere figurar Wey Esto lo vamos a aprender De una u otra manera En nuestras formas De cómo relacionarnos Y utilizar esta herramienta Tan poderosa Que es el internet Claro Entonces bueno Dices ya Al final Este tratas de Pues de Pues de vibrar Y tratas de De irte Con lo que puedas Neto Yo conozco Un buen de personas Que tiene un chingo De seguidores Y que Y también conozco Personas que no tienen Seguidores Y todo es como Una competencia De estar viendo A ver quién tiene Más likes Y entonces Eso me ahoga O sea neto Yo hasta Fíjate que luego Cuando yo Me pongo a platicar Con mis amigas Contemporáneas De la edad Como tú O sea Vamos a decir la edad Pero siempre me pongo A pensar Una es atemporal Atemporal Pero bueno Contemporal Y me pongo a pensar Por ejemplo ¿Qué va a ser Para nosotras Lo que nos saque De onda De la banda joven Cuando seamos Viejitas O sea siempre Le pregunto A la banda Eso Porque obviamente Hay cosas De nuestras familias Por ejemplo En nuestro caso Que el travestismo Es muy fuerte Para nuestras familias O sea ahorita Hay nuevas generaciones Que ya son travestis Y lo que sea No sé O más son dragas O que son Drag queen Y todo el rol Dices bueno Pero si nosotros Nuestros papás Nuestras familias Si hay un tabú Muy fuerte En el travestismo Muy cabrón Mira ronda acelerada Dijo Laura Sol Laura Flores Ay no Bueno esto que es Ronda acelerada Es que el de café Ay que rico Ay yo tenía un café Por ahí Y una servilleta Mi amor Por favor Que estoy goteando Aquí Y este Ay que delicia Ay no De haber sabido Así me venía más temprano Te pasas Te pasas Échame el caballo a mi Échame el caballo a mi Claro Pero aquí la tuvimos La disfrutamos Y la seguimos disfrutando Mi queridos Connectronics La plática se puso buenísima Y creo que lo que Mi bruja dice Tiene mucha razón Porque Somos de una generación No de la nueva Estamos como en el limbo Porque vivimos cosas Sin el internet Y con el internet Con el internet Pero sabes que Lo más importante De todo esto Esto es una maravilla Que rico Gracias Lo más importante De todo esto Creo yo Son los valores En la forma en que lo haces Valores que no tenemos Nosotros En la forma que lo conectas En la forma que lo dices En la forma en que quieres Hacer tu contundencia Tu presencia Porque hace rato dijiste Pues yo soy de las personas Que estoy donde quieren Que esté la bruja Donde la quieren Donde disfrutan Donde comunica Donde conecta Y creo que realmente Ese es nuestro Nuestro valor agregado A la no Este Digamos Competitividad De los likes De 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 estar ahí Siempre Como que en la vanguardia De estas situaciones En las redes sociales Y en las aplicaciones Porque Porque somos De realmente Empatizar Compartir Realmente sentirnos Parte de algo A través de que Ustedes también se sientan Conectados con una ¿No? Entonces Más allá de De ser virtualmente Frías Presentes Creo que es más contundente La esencia de la persona Al momento Que lo sientes Que estás ahí Y que estás Pues con los valores A flor de piel ¿No? Porque Claro Eso es lo que te hace Una persona real Un artista real Y nada de Total Y nada de pretensión Mezcal Bigote Oro guerrero Ay el mezcal Me encanta El que nos diste Oro guerrero Fíjense que Siempre es bueno En la cárcel Dame un pegue más Que ya se me ha dado Que ya nos gustó Esto De estar pegadas Al grifo Fíjense que Aquí en MubTV Siempre hay sorpresas Y siempre hay Muy buena disposición En apoyarnos Y ahorita Nos están consintiendo Con unos tragos Que es este mezcal Vuelveme a poner Por favor La etiqueta Mi querida Anita A ver préstamelo Para mostrarlo Mira tengo Mi modelo Mi modelo Stars Zazazaz Truz Traz Truz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús No pues ahí está Siempre es bueno Amenizar una buena platita Mira con una masca Y trae unos aretes Muy parecidos A estos Claro De estos tigres No bueno aquí Que onda Se sentaron Bigote Mezcal bigote Sobre todo cuando es viernes De girar la peluca Redactiva Hay que consentirnos Y darnos unos traguitos Entre amigas Porque no Y en este caso Nos tocó probar El bigote El bigote Uno lo tiene largo Uno lo tiene corto Uno lo tiene más largo Uno lo tiene más corto El bigote El bigote Que moderna Que moderna Estás con la sílaba Si ella te vi Tú muy silabera Salivera Salivera Con lugar Soy muy salivera No soy comunicadora Querida Soy salivera Aquí no me puede La lengua Hasta que se me entume Y ahorita Para que se me entume Pues me tengo que Seguir de aquí Entonces Son otras cuestiones Ay Dios mía Tú eres muy moderna Pues salud Amigos Pues nada Pues qué onda Pues nada Qué onda Ya estamos en la recta final Nos alargamos Porque te estábamos esperando Ay gracias Fue todo un desmadre De comunicaciones Pero la tenemos aquí La disfrutamos Y la queremos Y la sentimos Yo me hice bien pendeja Por allá Luego me agarró el agua Porque hay un huracán Y ahorita está lloviendo Muy cabrón Ahorita nos vamos a ir Con impermeables Yo todavía me detuve Y aquí en Patriotismo Dije Ay bueno Tengo tiempo Que no me moje Y me estuve haciendo Ay pendeja en el Oxxo No hombre Y yo acá Y yo aquí dándolo todo Esperándote y esperando Pero llegaste mi querida Y fue un placer tenerte Quiero que mi gente Te conozca más Los que ya te conocen Quiero que la sigan siguiendo Que la sigan queriendo Porque ella es una artista Interminable Y va a seguir Delintándolas con su música Con su arte Con su expresión Con su filosofía Y sobre todo Con su corazón Con su cuerpo Es un corazón enorme Que tiene cabida Para muchos Y para muchas Para muchas Queridos amigos Esto fue la peluca radioactiva No dejen de conectarse Cada viernes Aquí estamos dándolo todo Como cada viernes La peluca radioactiva Sigan este proyecto A través también De todas las plataformas Como Spotify Youtube Compartan este video Para llegar a más personas Y no se me desanimen Que la vida es un momento ¿Quieres agregar algo más? Pues nada Me encanta Bienvenida querida Gracias por estar Gracias a ti Aquí está para ustedes Y pues Acuérdense amigos A veces soy él A veces soy ella Y a veces El universo Besotes radioactivos Mis queridos Conlectron y los quiero Hasta luego Y nos vemos Aquí nosotros Seguimos celebrando Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.